Estamos todos arrestados Nadie nos dice que le sonriamos a las cámaras Nadie nos obliga a ponernos una máscara De maduro se nos están cayendo ya todas las cáscaras No tenemos presupuesto y la music sale bárbara Nadie nos dice que le sonriamos a las cámaras Nadie nos obliga a ponernos una máscara De maduro se nos están cayendo ya todas las cáscaras No tenemos presupuesto y la music sale bárbara Sea el gobierno que fuere o la gente con odio en su interior Desespere, me cierren el paso y me cierren todos los puentes Voy a seguir haciendo esto hasta la muerte No tenemos suerte pero tenemos creatividad La misma que nos hizo fuertes para esta sociedad Nadie dirá que le gusta que todo esté caro Del más rico al más pobre, del humilde al avaro Pero claro, no tenés que ser así Podés seguir las normas y fingir que sos feliz Uno de esos pelotudos que se engañan solos Ven un par de series yanquis Se regalan con un moño En el shopping los podés encontrar Son las personas más patéticas de toda la humanidad Llegan y se gastan hasta lo que no tienen Con tal de ser actual y tener tranquilo al nene Esto es horrible pero lo necesitaba Vamos partiendo cerebro Cortete con burundanga, matanga Y ya no viste más tu trago Me miraba desde el trono y al final vos sos mi esclavo Colocando cada cosa en su lugar Reclamando mi derecho con respeto y humildad Underground Del que no venden zapatillas Vos fijate como es mi puta ñoro Y desfaso un astillanado Con el sudor de una espalda clandestina Humilde y también trabajadora Yo no ando tirando tiro Yo charlo con la señora que rebusca Y saca de donde ya no tiene Pan y mate cosido Para ver sonreír al nene Un día es un regalo y lo aprovecho de cheto Nadie nos dice que le sonreamo a las cámaras Nadie nos obliga a ponernos una máscara De maduro se nos están cayendo ya todas las cáscaras No tenemos presupuesto y la music sale bárbara Nadie nos dice que le sonreamo a las cámaras Nadie nos obliga a ponernos una máscara De maduro se nos está cayendo ya toda las cáscaras No tenemos presupuesto y la music sale bárbara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!